CAHUITA Antes que se fuera al parque nacional Cahuita vivíamos del cacao. Yo era uno que iba a cortar con mi abuelo y para la venta. Y la gente no sólo del cacao hacía también aceite de coco e íbamos a coger frutas desde los árboles, naranjas, toronjas, mandarinas, porque en ese tiempo eran grandes cosechas. Nuestro almuerzo y comida era más frutas que otra cosa. Por eso es que estamos vivos muchos de nosotros también. Pero todas esas calamadas se han perdido por la evolución de la vida. Eso nunca más podrá volver. Los jóvenes pueden enterarse mucho de la historia del pueblo a través de la música, a través de escuchar estas canciones. Quizás de aquí a unos 30 años ya están enterándose de que hubo un parque nacional, que hubo el gobierno que quitó la tierra. A través de esa música y de cualquier otra canción del Calypso pueden enterarse de que tal cosa sucedió. Cuando se mueren los mayores, yo creo que va a estar en peligro nuestras costumbres. Porque yo creo que tenemos una cultura muy rica, muy enriquecedora. Y es una lástima que eso se pierda. Porque si enseñas a los jóvenes, eso va a perdurar. Pero si no les enseñas y ellos tampoco tienen interés de aprender, se muere la cultura ahí. Mi abuelo fue amantino y vino acá con mi papá. Mi abuelo fue amantino y vino acá con mi papá. Soy el más longevo del grupo. A través de este proyecto hemos logrado encauzar y escuchar y revivir esos momentos gratos. Y ver a los jóvenes en este proyecto nos da esperanza también de verlos motivados en un mundo convulso. El encuentro con los mayores me pareció súper lindo porque descubrí historias que no sabía. Más o menos me imaginé cosas que no sabía cómo eran antes. La memoria de los pueblos es importante porque con el paso del tiempo la gente va muriendo y con ella la vida y las historias que ellos tenían. Entonces ir contándolas y relatándolas a las generaciones que vienen mantiene viva esa esencia, esa identidad del pueblo, la cultura y todo lo que eso encuadraba para lo que eran tiempos pasados antiguos. Y que no sean olvidados sino que recordados por las nuevas generaciones que siguen formando y moldando a las nuevas personas que irán mejorando el pueblo y la comunidad y la cultura. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.